Escoja la chica más guapa y no le diga que va a ser tu novio, solamente apriéntenla, se llama Háblame de ti. Háblame de ti. Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo, como te puse la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno, nunca lo he olvidado. Te dije mi nombre, me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas, hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosas, me vas con una mujer y de puro gusto yo te di una rosa. Y te pregunté, háblame de ti, de todos tus gustos, cuantos años tienes y aquí te dedicas, si sales con alguien igual y con suerte te encuentro solita. Y dime que opinas que es que existe el amor a primera vista, a verdad yo sí, háblame de ti. Cuéntame tus pedazos, si alguna vez alguien te ha lastimado, y eso te brinda para ver en mi ser, tu sento es libre, hoy está ocupado, hasta guajua pan de león. Yo creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado, que es parte del teso, eso con mucho, mucho amor, ojalá y me digas que estás disponible solo para mí. Háblame de ti, de todos tus gustos, cuantos años tienes y aquí te dedicas, si sales con alguien igual y con suerte te encuentro solita. Y dime que opinas que es que existe el amor a primera vista, a verdad yo sí, háblame de ti. Cuéntame tus pedazos, si alguna vez alguien te ha lastimado, si tu corazón por el momento es libre, hoy está ocupado, hoy tú y yo creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado. Y esa vez tú, háblame de ti, ojalá y me digas que estás disponible solo para mí. Y bueno, las mujeres que son solteras, es orden de decir a todos, a ver los hombres que son solteros, la mano arriba los solteros, nos van a chingar llenando a casa. Y bueno, las mujeres que son solteros, nos van a chingar llenando a casa. Y bueno, las mujeres que son solteros, nos van a chingar llenando a casa. Y bueno, las mujeres que son solteros, nos van a chingar llenando a casa. Y bueno, qué agradecería la iglesia? Son solteros, nos van a chingar llenando a casa, se desah TRUinarse. Y bueno, las mujeres que son solteros, se desahaba Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.